buenas noches mi gente bienvenido otro episodio de boxeo al garete yo tengo tengo ganas de hacer un live esta noche mi gente ha habido muchos temas hoy interesantes de que hablar especialmente la última noticia porque hablé de andy ruiz pues ahora pues ya que él anunció que quería ya a pelear para marzo o mayo pues el lineal champion tyson fury que tiene pelea con diante igual el 22 de febrero ha extendido una invitación a andy ruiz para entrenar juntos en el mes de febrero ya ustedes saben pues tyson fury pues hace unos años atrás pues entró a una depresión estaba con mucho party metiéndose perico metiéndose diferentes clases de drogas bebiendo mucho alcohol y pues subió de peso llegó hasta a pesar casi 400 libras pues ustedes saben pues antes de esta revancha pues él había peleado obviamente había peleado con diante walder y pues él bajo más de 100 libras para poder hacer esa pelea con diante walder so él ya tiene esa experiencia en bajar a muchas cantidades de peso ahí y pues tiene esa experiencia en de que todo el mundo pues te esté llamando este gordito y después nadie básicamente dándote chance en ganar personalmente yo no creo mucho en lo que dice tyson fury yo digo yo creo que la mayoría de las cosas que él hace para llamar la atención él no quiere ayudar a andy ruiz para que él va a ayudar a andy riz y que para obtener sus títulos para atrás cuando él debería estar buscando esos títulos para él mismo en realidad no creo en la extensión de invitación que le hizo a andy riz creo que sólo otra manera puede tener este nombre de él en la boca de los reporteros y para que estén hablando de él personalmente pero hoy pues esta noche cuando llegué a mi casa pues estaba pensando en hacer un live con ustedes para hablar de estos temas y hacer un chara y y para que ustedes pues me comenten de todos los temas que se han hablado en esta semana y me digan ustedes pues su opinión en todo esto no estoy seguro si lo voy a hacer depende de ustedes mi gente denle en el like a los vídeos comenten en este vídeo si ustedes quieren que yo haga un live esta noche si van a estar ahí si van a estar dispuestos a estar hablando de boxeo bien al garete ya ustedes saben con mi co-host la señora garete y yo vamos a estar esta noche si ustedes quieren si ustedes lo desean hacemos un live déjenme saber y que tengan muy bonita noche y si no lo hago esta noche pues ya ustedes saben lo voy a ver el viernes y el viernes y sábado ya ustedes saben tremendas características en esos dos días déjenme saber con sus comentarios por favor para ver si hacemos el live esta noche y la pasamos bien chévere y un ratito como una hora o dos para que pasen buenas noches a buen provecho a lo que están comiendo y y